Antes de empezar chicos, deciros que tenemos canal de Twitch, ya sé que lo recuerdo en cada vídeo, pero aún hay gente que me pregunta y me dice Pásate a Twitch, ángel, no sé qué. Bueno, pues tenemos canal de Twitch, está en la descripción y probablemente cuando esté subiendo esto estaré en directo. Así que, pues nada, pasaros y ya sabéis, darme un poco de cariño ahí, ya podéis seguirme y todo eso. Así que nada, os dejo con el vídeo y nada guapetones, ya basta de spam, venga, que empiece el vídeo ahí, dentro, pum, va. Venga, pues vamos allá chicos, Dragon Balls, vamos allá, let's go. Ya sabéis que si queréis más videitos de Dragon Balls solamente tenéis que dejar vuestro like, no hace falta que lo repita cada día, ¿no? Venga, vamos allá. Let's go. Hace muchísimo, 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 muchísimo tiempo que no juego, así que no me juzguen, please. Let's go. Estoy en contra de un tío que es mejor que yo. ¡Wow! Es muy bueno este hombre, ya te lo pido, lo pido. Me necesita engañar un poco y nada. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Madre mía! ¡Oh, nada! ¡Oh, nada! ¡Oh, nada! Vamos a hacerlo un poquito complicado, ¿eh, chicos? Lo siento mucho. ¡Buah! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ale, vale! Vamos bien. ¡Está mal! ¡Jodas, tío, no! ¡Qué bueno es, tío! ¡Oh, madre puto engañado, te lo juro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, madre! ¡Ah! ¡Hala! Buena Ay, no puedo fallar En esas cosas Buena Buena, vamos Vamos Lo tengo, joder Que intenta, que hombre Que buena Ah Ah, pero Venga Ay, Dios mío Vale, venga Uno contra uno Vamos Vamos Hemos increíble las cosas Bastante bien No podemos cagar ahora ¿O sí? Sí, sí que la podemos cagar Sí que la podemos cagar, sí Y tres veces seguidas Que la he cagado Bueno, venga Siguiente combate Ah, si no Puedo hacer más Muy bueno El tipo de este Llevo muchísimo tiempo Sin jugar Muchísimo Bastante Aunque he practicado Lo que he podido No puedo liarla Miel Miel Venga Vay 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 Venga I'm to go Tienes que ir Pero sin más No me ha dado La doca Sí Buena Venga No se te ha visto vendida Una pena Vale 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 Buena Y mala al mismo tiempo Y malísima al mismo tiempo Ah, venga Vale Vale Está mal que os lo diga Pero ese combo me ha molado mucho Ay, Dios La pude haber liado bastante Para ser idiota, eh No me da Buena Uno, uno Uno, uno Venga Venga Que buena, eh Madre mía O se la acaba de sacar este amor Un pobrecillo Un pobrecillo Un pobrecillo Cuidado Me está metiendo mucha presión, eh Me está poniendo muy nervioso Mal, 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 mal No puedo tener esos fallos contra una persona así No, no, no No, no No, no 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 Vale Muerto Muerto, muerto, muerto Muy bien Venga, venga Adelante Joder, tío, pero si le he prendido una patada, tío Qué lástima Buena, buena, la he cagado un poquillo Pero no se ha notado, ¿no? Venga Ay Vale Venga, ya está, al carrer Joder Cómo me acaba de costar Rematarlo, eh 2-1 Una más y ganamos Y dos más y él nos gana Venga, esperemos que eso sea lo primero y no lo segundo Focuse, focuse, focuse Yo. ¡Combiando en 30,000 o menos de 1,00! ¡Combiando en 30,000 o menos de 1,00! No estoy hablando porque estoy muy concentrado Y encima estoy pillando aún estando concentrado Os imaginaos Me está pegando la paliza impresionante Me estoy alucinando muchísimo Como si me hubiera pillado todo lo que hago Y ya está Ya estuviera jodidísimo Buena Uno de los mox jodió muchísimo en este round Un abrazo le bar Flipaje Buah, como la acabamos de joder Mira, tío, si remonto esto, vamos No, me está jodiendo muchísimo ahora No me da, eh Sí, sí que me da, porque he dicho que no me da Pensé que no me daba, os lo juro, eh Nada, no me ha hecho, vamos, un perfe Joder, chicos 2-2, se decide todo ahora Let's go, venga Buena No puede vender tanto esa mierda, tío Ya no la hago más Vale Vale Ay Buena ¿Por qué no entra a veces esa mierda? Buenísima, 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 buenísima Buenísima Me ha jodido el mejor personaje Que más le sorprende No, no, momento de fallar ahora los combos No, tío, nada, le ha cagado Yo, tuve La No, tío, lo Nó Lo Su Ay, tiene una oportunidad de cazar De cazarlo A la mierda Qué buena Venga Pensé que lo pillaba, tío Ay, qué cagadón Más enorme Qué cagadón más enorme Bueno, pues nada Aquí lo vamos a dejar, chicos Espero que os haya gustado A mí me ha gustado mucho este combate, la verdad Así que nada, hasta la próxima, chao